La Cámara de Diputados Por medio de un mensaje escrito en Twitter, Tatiana Klopp, Sierre afirmó que tal decisión debe ponerse en la minuta que se envió a San Lázaro, pues es una propuesta que piden varios diputados y organizaciones ciudadanas para asegurarse de que la Guardia Nacional no violará los derechos humanos. Fregón, requerimos esto en la minuta. Es importante recordar que Tatiana Klopp, Sierre ha comentado en varias ocasiones que no está a favor del mando militar en la Guardia Nacional, ya que durante la campaña presidencial nunca se habló de ella, sino que se propuso un mando civil. Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me parecen fundamentales pero ahora promueven la estrategia de paz con el ejército cuando los números muestran lo contrario. Fregón, requerimos esto en la minuta. ¿Qué sucedió? El presidente López Obrador transmite por mi conducto la necesidad de replantear los términos del diseño original propuesto para la Guardia Nacional, mediante las modificaciones constitucionales que esta Cámara de Diputados estime pertinentes para ubicar a este ente administrativo en el ámbito civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Foto, Mario J. S. S. O. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Con información de la Neta Noticias y Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.